Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Pueblos todos matan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Porque Dios es Rey del mundo entero, toquen con majestía Dios reina sobre las naciones, Dios se siente en su trono sagrado Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones del Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones ¡Gracias!